Cierra los ojos Abre tu mente Sonidos de club Listen and enjoy the music with the DJ And send producers of Suna Records and with Air Records Un programa internacional Cette chanson ha été créée pour le Dab Club Dab Club Dab Club Ah yeah You are listening to Suma Records Radio Show Are you ready? Welcome to the exclusive Dab Club Selection Suma Records Radio Show 10, 9, ignition sequence start 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 All engines run Liftoff We have a liftoff 32 minutes past the hour Liftoff on Apollo 11 Tower is clear I know Connecting radio 31 seconds and we're on for auto sequence start Get ready to experience New sensations Phrenetic droolies Club sounds Live sessions Two hours non-stop Welcome to Suma Records Radio Show Produced and presented by Luis Cutty And Alex Rogge In the mix 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 Feels, feels, feels In the mix 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 a Suma Records Radio Show, este es el episodio número 118, Alex Roque y este quien te habla Luis Pitti, vamos a estar contigo los próximos 60 minutos para que no dejes de bailar. Hoy escucharás producciones que ya han salido a la venta, otras son promos exclusivas que te presentamos hoy, empezamos con Tetomi vs Left Featuring Fabián, con un tema llamado Down the Unrage, es un private building que hemos hecho para el programa de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Ángel Piña y Juan Fra Muñoz vuelven a la carga con Ritual, la referencia de Juviar que ya está a la venta en los mejores portales de Internet y que puedes encontrarla desde ya. Suma Records Radio Show. Suma Records Radio Show. ¡Másed geraoso! ¡Feliz ю Haiti! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suma Records Radio Show! Gracias por ver el video. 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 Take it easy, you're driving me crazy. You take me higher than... You take me higher than... I've ever been, baby... You take me higher than... I've ever been, baby... Take it easy, cause you're driving me crazy... You take me higher than... You take me higher than... You take me higher than... I'm notimaissimi... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un tema que aún no ha salido a la venta y que te presentamos hoy en exclusiva es el de Iñaki García y mío llamado You Make Me Feel So Good La remezcla de Matt Sánchez ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás escuchando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra de mis referencias que ya está a la venta es la de Future Show ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 This program is dedicated to reviewing the best of the last weeks. Mixing exclusive by Lewis Pitty and Alex Rock. Welcome to the Summer Records radio show. This special set, the special set, the best of the month. The making of the making of the making of you comes back. This special set, the special set, the best of the year. This special set, the small好吧. Justics fan, the best of the month. Gracias por ver el video. 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 ¿Quieres estar al tanto de todo lo relacionado con Suma y Juvia Records? Entra en www.sumarecords.podomatic.com Entérate de todo. Chart, noticias, lanzamientos, sesiones y el tracklist del programa. También puedes escuchar este y todos los programas anteriores para que no pierdas detalle. Ya lo sabes, www.sumarecords.podomatic.com Visítanos. Visítanos. ¡Suscríbete! 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 Un programa dirigido y producido por Luis Petri Alice Un programa dirigido por Luis Petri Alice Un programa dirigido por Luis Petri Alice Un programa dirigido por Luis Petri Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.